Versa lo que quiere. Está grabándonos ahí. Cuidado, no le tapen la cámara. Entonces, ¿en qué vamos a entrar? No, no. Vamos a darle continuidad. Vamos a darle un ritmo. Estamos estudiando el Pardes. Las cuatro interpretaciones judías. Bueno, el presidente Barón ya llegó. Las cuatro interpretaciones judías. Entonces, le vamos a dar las cuatro interpretaciones judías a Ezequiel 28. Donde habla del Rey Tío. En primer lugar, el Pardes no es judío. El Pardes es judío. No, no. Cuatro interpretaciones judías. ¿Qué es? Es un sistema de interpretación. Dios le bendiga a Guerrero. El Pardes es un sistema de interpretación. Anoten esto a la audiencia. Ya busquen. Él dice que el Pardes no es judío. El Pardes no puede ser judío. Porque en primer lugar, en primer lugar, en un texto tú puedes aplicar un Pardes. Ahora, que no se interpreta teológicamente. El Pesat, por ejemplo, es hermenéutica. Es hermenéutica. Entonces, claro que se aplica, pero los judíos... La hermenéutica es griega. Sí. Hermes. Él dijo Hermes. Hermes. No, pero lo que yo te pongo en el simile es que el Pardes, porque cuando tú dices Pardes, tú te vas a la cuarta interpretación. Claro. Ahora, cuando tú dices teología, ya tú abarcas... Mira, el Pardes es el acronismo, la Pardes acrónica del estilo de interpretación de un texto. Y que se sepa, que se sepa, el Pardes no interpreta nada más la Biblia, porque tú puedes hacer una obra y ahí explicarle el Pardes. Tú puedes hacer un escrito o una obra o un drama, un episodio y tú le aplicas el Pardes, porque el Pardes es un sistema de interpretación que lo aplicas tanto el lío como el dinero. Y que, oye, el Pardes es un tipo de apreciación del cariño. Pues bien, para tu conocimiento, los grandes rabinos de aquí en día, como se producen. En el siglo XXI, o en el siglo antes de la era común, aplicaban el Pardes. Y también, recuerda que ellos... Escúchame, claro, la misma acá, la misma acá. Los grandes rabinos, grandes rabinos judíos, aplicaban la técnica de interpretación de los griegos. Aristóteles 1, de los másteres, cuando haces el texto. Sócrates, el máster. Sócrates. No, no, no. Bueno, el gran máster, el gran máster, sería Sócrates, porque ellos son hijos de... Aristóteles, el nieto de Sócrates, en cuanto a filosofía, porque tú sabes que Platón... ¿Qué significa filosofía? Platón. ¿Qué significa filosofía? Ordena tu pensamiento. ¿Qué significa filosofía? Déjate, déjate. ¿Qué significa filosofía? Sí. ¿Qué significa? Eso además tiene dos palabras para entrar en la interpretación de filosofía. Primero lugar, primero lugar, filo, filo, no es lo que tú crees. Yo no estoy leyendo nada, yo sé qué significa filosofía. Para que ustedes lo digan de la cámara, porque no les sé cómo habla. Usted dijo que usted es lingüística, que usted define conceptos. Yo estoy leyendo nada. Y yo todo lo que menciono, sé lo que significa. Yo también. Cualquier palabra que yo mencione, sé la interpretación. Yo también. Si tuve que yo... Usted dijo filosofía, le pregunto qué significa filosofía. Sí, de boca salió el tiempo que yo manejo ahí. Yo me voy. En primer lugar, el primerito, el primero, el primero que utilizar ese término fue Tales de Mileto. En primer lugar, ¿conoces a Tales de Mileto? No lo conozco. Tales de Mileto fue Mileto. Es una ciudad que pertenece a la decáfora. Sí, pero no me utilice mayéutica. No me utilice mayéutica. No, no, no. ¿Qué significa filosofía? No me utilice mayéutica. ¿Qué significa filosofía? Ahora, ¿tú me quieres encrastrar en tu idea? No, yo creo que no me estoy utilizando mayéutica. Mayéutica es hacer un rodeo de la pregunta en lo que tú vas calculando qué significa. No me doy el salto a su a mí. Tú me lo vean filo de amor. Fiel, filo. Y sofi de conocimiento. Una filosofía que no lo hace y amor al saber. Sí. Es así. Pero él cree que eso es de honor. La filosofía tiene inmensidades. Inensidades. Sí, pero solamente amor al saber. Todo lo que se llama rama es una amante de mango. Abranto tiene rama, tiene hojas, tiene flor. Traíces. Ya, pero es una amante de mango. Filosofía es amor a la sabiduría. Amante de la sabiduría, amante del saber, pensar con inteligencia. Ahora, como tú estás cuestionando, en el objeto de la filosofía, ¿cuál es el objeto subjetivo de la filosofía? ¿Cómo así? Bueno, o el elemento subjetivo de la filosofía. El elemento subjetivo preminente de la filosofía. ¿Subjetivo o relativo? No, no, tú no sabes. La subjetividad. No, 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 no. Un segundito, un segundito, un segundito, ¿qué significa subjetivo? Ey, ey, no me voy a reír, si me voy a tener problemas. ¿Qué significa subjetivo? No, yo sé, por eso te dije que es relativo. No, por eso te dije que es relativo. Lo que es subjetivo es relativo, eso siempre, eso es sencillo. ¿A qué te refieres? Pero tú tienes que dominar esos conceptos. yo voy a saber que lo que hay en tu cerebro en tu tálamo en mi tálamo, en mi psiqui como se dice masa que? masa que? dímelo, como se dice masa que? masa que? masa? masa que? pero dilo entonces me hablaste del cerebro vamos a darme en biología masa que? díganos entonces díganos sé la verdad dice que lo mentiroso no es entonces como se dice masa que? es que tu quieres saber de mi tu quieres saber si sé o no si, si sabe ahora, ahora, parate yo sé o no sé? no sé, por eso pregunto yo solo sé que no sé ahora la pregunta es masa que? una cosa yo sé que sí masa que? encefálica no se dice masa cefálica se dice masa encefálica 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 obviamente encefálica 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 como se dice? ven a que? no, no, no entonces que es lo que es subjetivo? bueno, bueno, hablamos de subjetividad tienes que estudiar lo que son las realidades las realidades las realidades ahí va con más llevo te caes dale no, no, no dame definición no, no, no séme un google no, 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 no yo soy un googleista no soy muy googleista no, no, no yo no soy googleista escúchame yo no soy googleista para interpretar video pero yo soy googleista para definir conceptos ya está muy breve por favor mire, estoy aquí golpeando al anciano dígame mucho golpeando al anciano Steven wow no está quieto te lo va a poner el señor quien es el comando mucho la gente aquí usted sabe enseñándole mayéutica a Julio voy a ver si veo entonces a niño a ver si me llena eso está bien, está bien no, él sabe mucho de eso de eso de eso no, él lo sabe pero vean acá Julio vean acá Julio ese sabe hazle preguntas desde Galileo Galilei hasta galileño estamos hablando de filosofía y no de ciencia dame dame un segundito estamos hablando de filosofía no de ciencia dame un segundito la filosofía y la ciencia no hacen simbiosis no, en realidad ¿qué es una simbiosis? ¿acaso tú sabes? no sabes que es una simbiosis tienes que definirme que es una simbiosis y también tienes que decirme si no hace tu safiandad se está anotando entre nosotros ¿sabe qué significa safiandad? yo soy un periplo ¿sabe usted qué significa periplo? no se dice periplo perito perito no fue perito que yo dije que yo sé qué significa perito y tú no sabes qué significa perito y yo sí sé qué significa perito y sé qué significa periplo y soy ambos ok bueno Baruch Hashem porque tú sabes lo que es un perito gloria al nombre Baruch Hashem significa gloria al nombre bendito el nombre ¿qué es un perito? ¿eh? ¿qué es un perito? ¿lo dime tú? no lo dime tú ok yo te lo voy a decir ok dame un segundito yo te lo voy a decir tú dices uno y él dice uno ¿certo? no, no, no yo te lo voy a decir el ignorante el ignorante pero que yo te lo voy a decir porque tú me hiciste una pregunta yo soy el ignorante yo te pregunté yo soy el ignorante yo te pregunté ¿qué significa perito? bueno, él no quiere que yo conteste ¿no? pero déjame decirte ¿cómo usted ya sabe? ahora yo soy el ignorante pero déjame decirte yo quiero que tú me digas qué significa periplo y él te va a decir y él te va a decir como tú hiciste la pregunta ¿qué significa perito? periplo no, no se lo comenté ¿y perito? ¿qué es perito? ahora, ¿qué es un perito? un periplo periplo es alguien que anda por toda la nación recorriendo el mundo por todas las naciones recorriendo el mundo eso es un perito ¿y el perito? un saludo para el perito José Luis Rafa un perito bueno, un perito es un experto en una materia ex ejemplo yo soy un perito golpeando mi piano y yo soy un perito agarrando los judíos por la barba y decocotándolo pero compadre él tiene su tarea aquí dice barúa él baja la guardia también yo tengo un sumo yo tengo un sumo respeto a Israel no a los sefardíes ni a los aquenaxi ¿no se dice aquenaxi? aquenaxi 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 contrarrestalo ahora ¿qué es aquenaxi? ¿eh? una rama judío europeo igual que los sepan ¿pero para qué línea? ¿dónde nace eso? ah, yo no estudiaba el nacimiento de los aquenaxi eso se lo escucha a mi mora y me puse a investigar un poco y ahí supe los pocos que sé los aquenaxi son alemanes alemanes eso lo añado al conocimiento pero antes de año porque antes de añadirlo ahorita yo voy a investigar eso no, no, no porque yo soy la clase de personas estoy medio dudoso yo no interpreto la biblia a través de google yo interpreto los conceptos humanos a través de google te mando para la raíz o la raíz una cosa de raíz estimología estimología siempre busco estimología siempre busco estimología si, si si te mando a la raíz bien no encuentro nada porque tú no sabes manejar la raíz te mando a la raíz no te quiera presentar una persona no quiere hacer un prelijo delante de nosotros porque los prelijos terminan siendo perennes ante mi capacidad perenne ahora se te voy a agarrar dale perenne ¿qué significa perenne? tú conoces perenne papá tú sabes que es un perenne que es un perenne ¿un qué? que es un perenne ¿usted sabe? no, 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 no yo le pregunto si usted sabe no, no, no si, porque yo le dije que todas las palabras de las cuales yo hago uso sé qué significan ahora yo le pregunto ¿usted sabe qué significa perenne? no, no, no yo estoy preguntando ¿qué es un perenne? yo sé pero si usted sabe o no sabe quiero saber si usted sabe o no sabe para ver si se puede decir y no existe ¿cómo para ver si se puede decir? responde la pregunta responde la pregunta responde no te buscas ciérrame el celular ciérrame el celular tenemos el judío agarrado por la barba no, no, no no, no no haga chivo no, no no, no lo tengo aquí al judío agarrado por la barba barón damele cámara de la tarima por la barba lo tenemos en primer lugar en primer lugar tú sabes que yo soy una persona no no sufro una patología que se llama orgullo no te escucho bien es una patología muy mala yo trato de aprender la cosa para adivinar en primer lugar yo estaría golpeando a la audiencia yo siempre le digo yo siempre le digo a mis estudiantes no sé también es una respuesta tú me preguntaste quién fue si sé de dónde vienen los arkenazis que yo te dije no sé porque yo soy radical yo si no sé algo no lo sé ahora sí yo te digo incluso en los debates es otra prohibida en los debates tú tienes que actuar como tú sabes sí, dímelo no, dímelo tú para que la gente se confunda no, él sabe o no sabe pero yo no utilizo eso yo si no sé yo digo inmediatamente no sé porque porque yo no soy un filósofo yo no, yo no filo no soy no, no me gusta filosofar simplemente por el orgullo porque esto esto es filosofar humildemente por la Biblia si usted no sabe algo usted simplemente no lo sabe ahora tú me dijiste que eran alemanes yo no te creo yo voy a investigar ahorita para ver si son alemanes no son específicamente alemanes pero tiene una relación a los judíos que se erradicaron en Europa en Europa mayormente a los que están con Alemania mayormente a los que están con Alemania mi niño mi niño bebé sienta que hay frente a tus morepas ven ven escucha bien vuelve el texto a conciencia mayormente se le llama a judíos a los judíos yo no ando hablando disparando escucha a los judíos a los judíos que se erradicaron en Europa en Francia no 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 lo que diga el texto mayormente en Alemania a los que se erradicaron en Alemania bueno entonces por lo menos tenemos 85% bueno pero yo tengo pero yo dije que de Europa se erradicaron igual que de los de Fardín pero tú sabes que Europa el 85% el 100% exacto no pues no le pongas tanto ponle un 60% ya 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 no es que lo que es no me discusa concepto yo te digo que si yo te pregunto algo simbiosis simbiosis dígame lo que te dice no 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 ah ok ella lo estoy enseñando ya 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 bien no 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 yo nunca entre dos cosas entre dos cosas entonces que sería que no son de la amargama perfecta sino de diferentes contractes entonces que sería el paralelismo paralelismo hacer comparación de una cosa y la otra cuando tienen ahora me toca a mí hacer te una me toca a mí hacer te una que significa desafiandad con z desafio desafio no puedo usar inculto que significa que significa inculto que no ha estudiado desafiandad brutesa eso lo utilizaban rabí jonathan rabí rabí kaki como era rabí si ese era el que lo utilizaban mucho le decían la desafiandad se le nota a ustedes son brutos insignia mal con el insignia esa no se pero déjame ver si la pego eso es como no pero lo que pasa es que la pero dame si está lo que yo entiendo claro no 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 pero deja lo que se preste insignia es el representante de algo o de alguna cosa yo lo pegué que yo te estoy hablando es que es la insignia es el mal color de algo entonces es un insignia es la representación de X batallón dame la mano que lo vea la audiencia dame ay mi madre ay mi madre es una buena técnica se llama racionamiento de la racion porque mira que tú lo hiciste ahorita tú en su filosofía tú la deducirte a través de lo que significa filos amor no yo di filosofía si exacto pero que tú sabes pero que tú lo describiste a nivel de las palabras etimológicas eso es para que la audiencia se eduque si no yo estoy educado ellos son duros ok pero 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 siempre pero tú no estás grabando los dos ahí porque yo te veo no me veo como serio sigue grabando no hay mucha que estás pensando dale pero es que tú lo tienes varón eso tiene que tener uno varón bueno si es uno si te vas a poner menos ponlo ahí un solo ahí a mí no me gusta eso balado así sigue ok vénense ok está bien sabemos que un insigne bueno cuando dices insigne ya sabes es un adjetivo que describe un individuo Saúl el insigne le llegué es que varón ahora me toca hacerte una vamos ya que significa perenne ya que usted me queda no es perenne no es perenne no es perenne ah pero él estaba diciendo ah tú viste estaba utilizando mayéutica ahora tú me vas a tener que decir no 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 esa palabra ya la escuché de Alicia Ortega y tomé tomé datos sobre eso pero postregué eso ok es perenne perenne no pero es el griego es la razón griega pero eso tiene que ver con una carácter del ser humano una carácter del ser humano no está lejos eso tiene que ver con algo extremadamente largo o canzón por ejemplo el discurso fue muy perenne ah fue un perenne el discurso fue perenne exhausto muy exhausto ¿qué es fausto? eh fausto fausto eso es fausto esa es la palabra bíblica la que tú me estás preguntando no me te vas a hablar la biblia papá no no pero si esa es la misma palabra no le diga fausto a tu hermano esa es lo fa tuvo es una cosa fausto 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 eso significa mata mata fausto mata fausto mata te gustó te gustó admítelo 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 mira un fausto es una persona que tiene gracia porque tú eres un hombre que eres un fausto porque tu fausto conducta me hace pensar mal de ti o sea o sea tú tu desgraciada conducta fausto es gracioso gracioso una perenne cansado y cansón algo muy cansón feliz ahorita va a buscarlo fausto 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 ok no está bien ayuda ayuda a tu more felicidad fausto felicidad Dichoso, afortunado, Fausto, esa palabra como que es muy fea para utilizarla en el lenguaje, Fausto, no, no, lo que pasa es que son expresiones, estás muy Fausto, suena mucho con Fausto, ya yo te iba a responder que era Fausto, ya yo te iba a responder esa era Fausto, como que no, estás muy Fausto, muy Fausto, como que no da el lenguaje académico, no, 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 lo que pasa es que son expresiones que nosotros conocemos, entonces al tener un concepto del pródice, porque ya tú has escuchado demasiado Fausto, 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 como nombre, Fausto es un nombre personal y Fausto es un adjetivo que describe una persona como loca, más o menos, no diga Fausto a tu hermano, más o menos, loco, incoherente, ahora, 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 una pregunta para ti, ¿qué significa la palabra polígica? ¿Cómo? Políglota, 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 wow, la va a agarrar, es un tigre, es un tigre, yo la voy a hacer la comparación entre dos palabras, sí, la va a meter ahí, la va a meter ahí, pero a mí es que me toca, yo te voy a hacer una pregunta, no, 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 responde, responde, y porque tú me preguntaste a mí la de Fausto, ¿eh? Tú me preguntaste a mí la de Fausto, yo te voy a preguntar, esta tú la vas a ver, porque te voy a decir, ¿qué significa superfluo? No, no, superfluo, no, no se dice superfluo, se dice superfluo, se escribe superfluo, o sea, quien lo lee, lo lee superfluo, pero se dice superfluo, vamos a ver, en primer lugar, en primer lugar, sí, superfluo, superfluo, la tilde debe estar en la E, superfluo, superfluo, la tilde debe estar ahí, si es como tú dices, superfluo, así es, superfluo, 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 es una palabra, es decir, ahora, toda la tilde de forma llana, es decir, la palabra es decir, una palabra, es decir, superfluo, es decir, superfluo, superfluo, debe estar, la tilde debe estar encima de la E, si es, si la, si la, habla duro, habla duro, no, no lo diga, no la diga, varón, debe estar sobre la I, sobre la E, el signo autográfico sobre la de superfluo no está a poner esa signo dígaselo a la RAE que dije yo que no es así si es superfluo, lleva acento en la U no porque no lleva acento, es superfluo no me hable de gramática que eso yo soy duro, no lleva acento en ningún lado es superfluo no, para que es superfluo que es lo que tu quieres que diga, superfluo es superfluo, entonces lleva acento en la U superfluo, superfluo para que lleven ese superfluo no, eso es la O superfluo es en la O superfluo es en la U superfluo, no, no es una palabra estrujula claro, la audiencia, no haga eso ante la audiencia superfluo es acento en la U superfluo es acento en la O duro, por ejemplo porque no tiene acento en ningún lado, es superfluo ahora, superfluo va a tener el acento en la O superfluo superfluo es en la O superfluo es en la U superfluo es que no lleva acento es cuando menciona la consonante duro cuando habla duro está bien, dimensionala como superfluo ¿qué significa? ya no, ya mira, lo que pasa es que todas las palabras tienen acento todos tienen acento ahora, hay acento ortográfico y acento fonológico entonces, superfluo superfluo ya debe tener la tilde ortográfica en la E porque si no... no, eso es superfluo eso todos los académicos lo mencionan superfluo 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 es que no puede ser así es que no tiene acento superfluo es que debe tener... superfluo si es superlevo si tiene acento, si es como tú dices superfluo es acento en la U no tiene acento en la U es que no puede tener ninguna no puede... si es como tú dices no puede tener ninguna superfluo 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 debe tener una tilde encima de la E está bien, está bien pero que significa... pero que significa... ¿qué significa? es que significa mayéutica no, no, no no, no no, no no, no no, no superfluo tiene que ver con... con excesividad, ¿verdad? excesividad o exceso exceso no eso ahí, ahí caíte en el gancho de lo que investigamos no, no, no en el gancho porque si tú me hubieras preguntado a mí yo no sé yo digo eso super es mucho y blue es como variedad pero ahí no se identificamos la palabra ahí superfluo significa algo muy importante que no cumple función eso sí esos muchachos son superfluos o sea, no no importan aquí no tienen como importar no son importantes no 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 llenan ningún papel ¿qué es la palabra escuela? la palabra escuela la raíz y la etimología de la palabra escuela escuela ¿qué es escuela tú que me estabas mirando? escuela la etimología yo no puedo creer yo no voy a saber qué significa escuela nunca vas a ver la etimología la raíz etimológica de dónde sale de dónde sale tú sabes que yo la investigué lo que pasa es que mírame yo lo investigué yo soy como tú que cuando no sé no sé si es escuela oíte mírame yo la investigué hace mucho yo sé pero no sabe ah no fue estudiante que yo investigué fue estudiante escuela no sabe no sabe no sabe no sabe tú quieres la etimología porque la escuela yo sé definirla la etimología de dónde sale no, no sé la palabra escuela es escolatus es latín ¿verdad? en griego griego el escolato era el dios de Aristóteles en el nombre de ese le puso la escuela la escolática la escolática de Aristóteles es una doctrina filosófica de Aristóteles es una doctrina filosófica y la palabra colegio tú no sabes qué colegio vamos a ganar cuidado la palabra escuela sea latín o griego pero es escolatus venido de escolatus ya se acabó el tema no, no se acabó lo que pasa es quiero miccionar en general miccionar siento la sensación de miccionar ¿saben lo que es miccionar? miccionar es hacer pipí miccionó en la vía pública dame un cortecito por favor miccionó que ya tú lo hiciste no, miccionar espérate que no lo encuentro y miccionó miccionó ya lo hiciste ok dale un esto fue gobierno Guzmán y si yo fallo quien falló fue mi maestro a quien yo me hace Guzmán Batista Batista el lechoguino la rabia del saber en el mundo lingüístico dominicano Guzmán me parece que he buscado todo escolatus estimología de colominas la palabra escuela viene del latín no, no, pero esa es una pregunta es que yo le dije que viene del latín y oiga que significa escola escola que significa lección escuela y del griego escol que significa ocio que es tiempo libre tiempo libre o estudio en la escuela no vemos nada de lo que te has dicho aquí ¿quién inventó la palabra escuela? ¿quién? no, pero del latín ¿quién inventó ahora la palabra escuela? vamos a ver si aquí te ayuda resulta que la escuela la inventó desde las primeras civilizaciones donde los adultos enseñaban a los jóvenes a desempeñar actividades que fomentaran el desarrollo de la comunidad pero en la antigua Grecia donde surgió escola que evolucionó sí, sí, déjame ver yo lo que quiero es lo de la distótele pero la antigua Grecia donde surgió la palabra escola la escolática de la distótele la escolática de la distótele escolática de la distótele bueno, me apareció en otro idioma ¿cómo se pone el idioma? ¿cómo te acriste en tanto conocimiento? ¿eh? ¿cómo te acriste en tanto conocimiento? así él me dice una palabra que no la sé y yo le estudio yo no creo nada de lo que nadie me dice yo lo investigo y después lo afirmo no, que él me pregunta que como yo que como yo adquiero conocimiento y le digo investigando investigando lo que no sé investigando escuchando lo que sabe y vi una cosa a ver el debate que te la voy a mandar una imagen que tú aprendes 10% leyendo aprende 15% escuchando pero el 80% tú lo aprendes debatiendo debatiendo ahí es donde más se aprende tú ves ya eso que el medio de la escolática ya eso yo nunca mal olvido porque eso fue un debate ya eso se me queda hay una escolática aquí y se puede atribuir la de Platón también dice que fue el primer movimiento en las escuelas y universidades el principal movimiento y oye de que basaba en preguntas respuestas y debate tú ves que el debate es bueno sí oh pero 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 trifón trifón y trifón déjame yo ya manchonidita a ver si me pasó algo verdad vamos para eso ahí salón salón sí sí